De San Francisco, ¿cómo están los votos por ahí, Vladimir? Nuestro compañero. Así es, muchísimas gracias. Seguimiento total, elecciones municipales 2024. Continuamos en el municipio cabecera de San Francisco de Macorís. En esta ocasión estamos en el colegio La Altagracia. Hace unos momentitos ya ejerció el sufragio, su derecho a la democracia. El actual alcalde de esta localidad, Siquio N.G. de la Rosa. Alcalde, estamos en vivo en estos momentos. Tu voz, tu voto, Telenor, ¿cómo se ha sentido al ejercer ese derecho que le consagra la Constitución de la República Dominicana? Lo primero que me siento muy satisfecho, porque la democracia se fortalece en las elecciones. Entonces yo he venido a cumplir con mi deber. Ahora mismo, ahora me voy a mi tarea como dirigente político, a realizar los trabajos políticos en la zona donde mi partido me ha asignado. Siempre tratando de hacer un trabajo, vamos a hablar con la militancia identificada nuestra. Y lo que más me satisface es el orden que hay en la ciudad. Hemos avanzado, la democracia se ha fortalecido, y con estas elecciones se fortalecen cada día más la democracia en la República Dominicana. ¿Qué es soltarle alcalde de aquellos que todavía no han acudido a ejercer el sufragio en el día de hoy? No, pedirle que un derecho y un deber como dominicano venía a votar, venía a elegir las autoridades, en este caso las autoridades municipales, que son las que vamos a elegir en todo el territorio nacional. Bueno, muchísimas gracias al alcalde municipal Siqueones, que de la Rosa hace un momentito acaba de ejercer el sufragio en lo que es este emblemático colegio La Alta Gracia aquí en San Francisco de Macorís. Cobertura total, tu voz, tu voto, Telenor. Nosotros continuamos. Bueno, muchas gracias a Vladimir Paula. Ya hemos visto el actual alcalde municipal que no decidió reelegirse, ¿verdad? Y está ahí ya a pocos días, ¿verdad?, de pasar con el que hoy resulte ganador para ocupar su puesto en nuestro ayuntamiento municipal. Ahí estaba Vladimir en el colegio La Alta Gracia.